Es un módulo que nosotros lo que queremos es que sea una especie de centro de operación de lo que el señor Barreto estaba haciendo, de lo que hacía. Lo que hacía el señor Barreto era dar apoyo, ayuda, orientar a la gente en donde, buscar la forma de cómo sí, no la forma de cómo no, porque el cómo no cualquiera da, pero el cómo sí es lo que hay que ver. Entonces, este módulo, platicando con los compañeros, primero quiero decirles que se armó una organización, una agrupación que se llama Fuerza Social Activa. Esa agrupación Fuerza Social Activa se conformó a partir de que un grupo de compañeros, donde yo no estaba, un grupo de compañeros donde realmente deje los sí, sí estaba, estaba Alberto, Joel, Joel Contreras, estaba Julián, que no está ahorita en este momento, estaba Miguel González y estaban otros compañeros como Norma Galindo y ellos empezaron a organizarse con la intención de que permanecer el proyecto, que el proyecto, al salir de la elección, pues ya no fuera un como borrón y cuenta nuevo o como se creó la práctica aquí para su casa, sino que con mis malas, ¿no? Entonces, después me invitaron a mí y empezamos a reunirnos y Misael tuvo la buena idea de plantear la posibilidad de por qué no abrir una oficina, abrir una oficina donde pudiéramos ser nosotros localizables, localizados y localizables, para que nosotros también no perdan contacto con ustedes, que ustedes no pierdan contacto con uno, pero que nosotros pudiéramos estarles asesorando, orientando, de las cuestiones que se tienen que hacer. Entonces, fundamentalmente esta oficina, la oficina de Fuerza Social Activa, que es una oficina, como dice la lona, como dicen las invitaciones, que algunos alcanzamos a tener ahí, no es no, y lo hicimos en un vía telemónica, dice un módulo de orientación ciudadana, que no de atención ciudadana. Módulos de atención ciudadana solamente las hace el gobierno. Módulos de atención ciudadana es el módulo de la diputada, del diputado, o de la misma oficina de gobierno. Nosotros no somos gobierno, nosotros somos una oficina para orientar al ciudadano a qué oficina de gobierno tiene que acudir para hacer un trámite, ayudarles a elaborar la carta o la petición. Gracias.